¿Quieren ver el fuego? ¡Sí! ¿Quieren ver el fuego? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué pesado! ¡Ahora sí estamos! ¿Puedo partir con el diablo? ¿Con el diablo, la verdad? ¿Con el diablo alguna vez? ¡No! ¡Qué bueno, no me interesa! ¡Primer pruebo con diablo! ¿Para qué me gusta, po? ¿Ustedes cuentan antes de ello golpeo y ustedes aplauden? ¿Estamos? ¿Estamos? ¡Sí! ¡Siempre para la mesa! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la una! ¡Gracias, amigos! ¡Todos juntos, en realidad! ¡Ya vamos! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la una! ¡Siempre! ¡Bravo! ¡Está difícil! ¡Sí! ¡Más difícil! ¡Sí! ¡Puede volcar el más peligros que tengo! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ya! ¡Estás listo! ¡Jajajaja! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡A la dos! ¡Sí! 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 ¿Puedes hacer el número muy peligroso? ¿Ah? Para ello necesito... No grabé tantos, porque ocupa mucho la memoria. ¿Algún papá valiente? Ya. Para ese número... Espera porque estoy grabando. ¡Tráigame a su papá! ¡Mira, que te lo toques! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Ahí viene un papá valiente! ¡Apala la cámara! ¡Papala la cámara! ¡Papala la cámara! ¡Papala la cámara! ¡Papala la cámara!